Jefe, mire la sorpresa que le tenemos. El nuevo empaque de rama. Quedó súper bonito. Me encanta. Y como quedó tan bonito, deberíamos celebrar el cambio con una promoción. Regalemos un venado en los vasos de rama. Está comprobado científicamente que las familias adoran los venados. ¿Un venado? No sé. ¿Tú qué opinas? No, a nosotros no nos gusta estar encerrados. Lo mejor es regalar tarjetas débito. Sí, eso. Tarjetas débito. Rama trae una nueva imagen por fuera y millones de pesos por dentro. Busca en el fondo de todos los vasos. Podrás encontrar millones de pesos en miles de tarjetas débito. Rama es rama.